estimados estudiosos buenas tardes soy Hugo Fernando Romero Sánchez el tutor del aula de electricidad y automotriz sean todos bienvenidos al aula en el día de hoy pues haremos una corta clase de bienvenida donde haremos las indicaciones y los manejos del aula entonces pues sin más preámbulos vámonos a compartir pantalla ok entonces como les decía el objetivo de esta pequeña conferencia pues es brindar las orientaciones generales de los contenidos y la metodología del aula aprovecho la oportunidad para darles un saludo muy especial y una calorosa bienvenida entonces para el día de hoy pues he elaborado el siguiente orden del día primero la presentación del docente segundo la presentación del aula tercero metodología del aula cuarto retroalimentación del proceso quinto base de datos sexto recursos y medios de comunicación séptimo entregas extemporáneas octavo presentación de los estudios estudiosos y noveno preguntas finales bueno entonces mi nombre es Hugo Fernando Romero como les decía entonces soy técnico profesional en electromecánica del técnico central la salle ingeniero en automatización industrial de la universidad de Antonio Nariño especialista en administración de empresas de la misma universidad y en la actualidad me encuentro cursando la maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación en la UMB virtual como experiencia laboral me acompañan 12 años como director comercial en la airmatic limitada empresa comercializadora de equipos para líneas de aire comprimido y líneas sanitaria en acero inoxidable dos años como director de producto en micro neumatics multinacional argentina comercializadora de equipos para la automatización industrial dos años como director de ventas de la división de servicios en Ramón RSA empresa líder en Colombia en la fabricación de equipos para manejo de residuos sólidos un año como docente en la UMB virtual en los programas alianza y de administración de empresas y pues los acompañaré durante esta aula esperando compartir toda mi experiencia y conocimiento para que entre todos logremos nuestros objetivos bueno segundo presentación del aula como ustedes ya conocen pues la estructura de las aulas vienen con una guía didáctica y un contenido de la asignatura vayamos un momentico a la plataforma entonces vemos la guía didáctica donde encontramos la página de inicio como una de dar en canvas los tutoriales está el foro de presentación y socialización es un espacio para que entre todos nos conozcamos un poquito más está el diseño curricular el plan de formación y el cronograma de actividades que hay que tener muy en cuenta el aula inició el día de ayer agosto 21 y tiene como fecha de finalización septiembre 23 entonces dentro de la guía de contenido encontramos los dos módulos en el módulo 1 vamos a ver componentes eléctricos principales de un vehículo de carga pesada en el cual tenemos dos actividades una que es una tarea selección y conceptos sobre baterías y un taller que es la medición de potencia de la batería el módulo 2 se llama componentes eléctricos especiales del vehículo de carga pesada lo mismo tenemos un material de estudio y la actividad 3 es un taller que es identificación de sensores del vehículo de la actividad 4 una tarea conceptos de sensores y automatización aplicadas al vehículo de carga ok esa es nuestra aula está toda lista podemos iniciar ya de hecho ya la actividad 1 están dando entonces los invito a que revisemos el módulo 1 el contenido de los componentes eléctricos principales del vehículo y el 28 de agosto tenemos la primera entrega continuamos como ustedes bien saben pues en la experiencia que ya han adquirido en los estudios acá en la web virtual la metodología de las aulas es pues la revisión del material de estudio por parte de lo estudioso el docente hará una vídeo clase cada módulo y pues las dudas que puedan surgir en o de las vídeo clases o de las lecturas de los módulos de los contenidos pues por cualquiera de los medios de comunicación que ya más adelante les voy a dar a conocer ustedes se pueden comunicar para con mucho gusto despejar esas dudas esas inquietudes que se puedan presentar tercero la metodología del aula pues es simplemente estudiar muy bien los archivos subidos el material de estudio revisar a profundidad los contenidos de cada módulo tener muy en cuenta las fechas de entrega de las actividades en el cronograma y si hay material complementario pues estudiarlo actividades sincrónicas es decir estar pendiente de las vídeo clases si no se pueden conectar en directo pues se podrán ver en diferido durante 14 días están en la plataforma o si de pronto llegase a perderse pues por favor me comunican y yo les enviaré el link en la vídeo clase como les decía si llegase a presentarse alguna duda en el desarrollo del aula podemos hacer alguna actividad extra como un taller una evaluación una vídeo clase un foro de estudio una actividad de profundización entonces también pues si llegó a detectar algunos vacíos de pronto en el contenido o en el desarrollo de las aulas con mucho gusto podemos plantear algún tipo de actividad cuarto cuál es la retroalimentación de mi proceso ustedes como estudiosos disponen de cinco días ailes para la revisión de la nota evaluada y solicitud de revisión retroalimentación imposible corrección el estudioso puede solicitar en cualquier momento a su docente los resultados de las evaluaciones para su revisión así como la retroalimentación de los puntos y actividades evaluados por medio de los canales de comunicación en esta aula de campus y cuáles serían esos requisitos de entrega a las actividades es muy sencillo ustedes deben estudiar muy bien ese material de estudio complementarlo con el material que esté ahí en exo estar atentos a las vídeo clases y pues entregar muy puntualmente las actividades la universidad pues exige que todos los entregables todos los archivos que sean entregables los documentos vengan citados todos con normas APA entonces cuando tengan que entregar algunas de las actividades en un documento no olviden citar referenciar imágenes tablas contenidos bibliografía con la norma APA ahí está el manejo en los tutoriales entonces en la guía de la guía didáctica los invito a que lo revisen y que por favor las apliquemos porque este es un punto que pues digamos que bajaría un poquito el promedio de la nota final si no se llegan a presentar digamos las citas con la norma APA quinto base de datos la web virtual cuenta con una muy rica y jugosa base de datos ustedes ya la conocen está bien el enlace no es sino escribir la palabra clave nos llevará directamente pues a varias opciones del libro para que ustedes amplíen y profundicen un poco más los temas que estamos estudiando no sólo en esta tabla sino en cualquiera de las que están por cursar entonces los invito a que la consulten y pues puedan profundizar y complementar un poco mejor los temas que estamos tratando sexto recursos y medios de comunicación con mi docente bueno yo estoy disponible para ustedes de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del día y de 1 de la tarde a 5 de la tarde los sábados estoy de 8 de la mañana a 12 del día y ustedes me pueden encontrar por cualquiera de estos medios mi correo electrónico que es hugo.romero.com o si requieren ya una asesoría un poco más extensa podemos hacerlo vía Skype me encuentran como Hugo Fernando Romero Sánchez o el teléfono fijo 5 460600 en cualquiera de las dos extensiones en la 1427 o la 1479 o en el foro de estudio a través de la plataforma en el Canvas si ya es algo extra súper urgente pues está el WhatsApp también con mucho gusto estaré atento sobre las entregas extemporáneas bueno aquí hay dos casos ninguno pues cualquiera de nosotros puede estar pues no está exento de alguna calamidad entonces pues hay dos casos el primero es cuando el estudioso tiene una excusa justificada pues si la puede evidenciar el docente pues recibe la actividad luego de que el estudioso realice el procedimiento de presentación de excusa justificada con evidencias a su coordinador de programa y en las fechas estipuladas de la siguiente manera entonces el estudioso que no haya presentado la actividad en los tiempos establecidos contará con máximo 5 días hábiles para presentar la respectiva excusa a la coordinación del programa y avalar una ampliación de su fecha de entrega máximo 5 días posterior a la fecha de cierre de la actividad en este caso se evaluará la actividad sobre 5 nota de no recibir una excusa o la edad no se ampliarán las fechas de entrega y la actividad será evaluada con 0 y el segundo caso es pues cuando no tenemos ninguna excusa pues ahí si lamentablemente no se podrán recibir las actividades esta será evaluada con 0 y pues se invitará a continuar ya a mejorar las notas con las actividades posteriores octavo presentación de los estudiosos bueno ya me presenté ahora es el turno de ustedes pues me gustaría conocerlos un poco más entonces los invito a ir al foro de presentación en hacer clic en responder a Hugo Fernando y pues hagan una presentación personal escriban sus nombres, experiencia profesional experiencia laboral o cualquier otro elemento que deseen compartir pues además esta presentación servirá para hacer una construir una red entre estudiosos y pues para no sentirnos tan solos en este ambiente virtual si después de esta pequeña charla hay alguna pregunta con mucho gusto pues ya tienen los datos y con mucho gusto se pueden despejar las dudas entonces conclusiones de esta conferencia pues primero revisar el cronograma de actividades y tener muy en cuenta la puntualidad de las entregas ingresar los contenidos, revisarlos, mantener una comunicación constante con el docente uso del material de consulta pues utilizar muy bien la bibliografía de la biblioteca de la universidad usar referencias en normas APA y recuerden que no se aceptarán las actividades fuera de la fecha de cronograma sin excusa válida bueno, no me resta más que estimularles a que afronten de la mejor forma con renovadas energías y de manera constructiva su experiencia de enseñanza-aprendizaje al interior de esta facultad de ingeniería cuyas puertas están abiertas a todos ustedes bendiciones y nos veremos muy pronto hasta pronto gracias